Buenas tardes, señora consejera. El Grupo Socialista lleva muchos años profundamente preocupado por el evidente deterioro de los servicios sanitarios que sufren las y los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma como efecto de los recortes de derechos y de servicios que ha venido realizando el Partido Popular desde el año 2012. Por eso, desde el primer pleno de control al Ejecutivo, como ve, vamos a formular varias preguntas y una interpelación sobre temas de sanidad. Uno de los recortes es el que afecta al norte de la provincia de Palencia, en concreto a la montaña palentina, como es el de la eliminación de las guardias nocturnas en el consultorio de Barruelo, a pesar de que estaban garantizadas por ley desde el año 2013. Quiero saludar a los alcaldes de Barruelo y de Brañosera que están aquí presentes y que han estado junto a sus 1.800 vecinos y vecinas desde hace 14 meses en la defensa de los servicios sanitarios a los que tienen pleno derecho y que se les ha hurtado. Y es que en Barruelo y en Brañosera siguen estando indignados por la decisión de la Junta y han venido exigiendo, sin descanso, con concentraciones y encierros todos los sábados, que se diera marcha atrás en este nuevo recorte de las prestaciones sanitarias en el medio rural palentino. Desde el Grupo Socialista seguimos reclamando, como hemos hecho desde el primer día, el restablecimiento de las guardias nocturnas. El propio portavoz de mi grupo, el señor Tudanca, lo he vuelto a citar, pero exigió también en el primer pleno de investidura el acuerdo de reapertura en el Consejo de Gobierno que se aceleraba en primer lugar de la Junta de Castilla y León y ante el nulo compromiso adquirido por el vicepresidente, el señor Igea, en su viaje, visita, relámpago a Barruelo de Santullán. Y lejos de rectificar, siguen incumpliendo la ley y mantienen el cierre. Estamos hablando de un territorio con un alto grado de envejecimiento de sus habitantes, muchos con enfermedades y dolencias propias de haber sido una comarca minera durante décadas. A 120 kilómetros del hospital de referencia, en el extremo norte de la provincia de Palencia y de la comunidad, con un modelo de poblamiento disperso, Barruelo tiene 11 entidades locales menores y Brañosera otras 5, y forman parte de la zona básica de salud de Aguilar de Campó, que tiene 100 pueblos, 100 localidades, repartidos en 5 municipios de la provincia de Palencia y 2 de la provincia de Burgos. Y digo esto porque muchas veces los habitantes de esas zonas del norte de Palencia, como también del norte de Burgos o del norte de León, tenemos la impresión de que la Junta desconoce la realidad de la población de los territorios sobre los que gobierna. Si no, no se explicaría muchas de las decisiones que toman, como es el caso de este cierre del punto de atención continuada de Barruelo. De no restablecer el servicio con carácter inmediato, se demostraría que las proclamas en favor del medio rural de luchar contra la despoblación son palabrería sin contenido. Hasta ahora el PP ha sido experto en este tipo de manipulaciones y engaños y a partir de ahora Ciudadanos, al no reabrir las guardias, es el cómplice del Partido Popular y traidor a sus votantes. Se lo reclamamos a usted, señora consejera, pero especialmente se lo exigimos al señor Fernández Mañueco, que se ve que este asunto de Barruelo no le interesa, que es el máximo responsable del cierre y al que vemos muy confortablemente arropado detrás del señor Igear y de usted misma consejera. Termino, señor presidente. La pregunta, señora consejera, díganos en qué fecha va usted a abrir las guardias nocturnas de Barruelo de Santullán. Dígaselo a los alcaldes aquí presentes. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la señora consejera, la señora Casado Vicente. Buenas tardes. Encantada de que me haga esta pregunta. Hola. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que se repite un mantra que a mí me parece peligroso. Estamos constantemente diciendo que el medio rural está desfavorecido. Y no es verdad. Tres o cuatro veces más recursos médicos y de enfermería tenemos en el medio rural más que en el medio urbano. Es decir, siempre en la planificación hemos evitado una ley que se llama la ley de Tudor Hart, que es intentar evitar que se concentrara en el medio urbano todo y se concentrara en las zonas favorecidas. Y eso ha sido así. En relación al centro de guardias de Barruelo de Santullán, he dicho varias veces, y lo dije en mi comparecencia, que teníamos dos problemas. Uno era el de financiación y otro era el de no ha habido planificación prospectiva. Es cierto. No se ha hecho ni desde el ministerio ni se ha hecho desde la comunidad autónoma la planificación prospectiva. Tenemos muchos médicos y muchas enfermeras, pero no tenemos sustitutos porque no se ha planificado bien. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues con el centro de guardia de Barruelo de Santullán, que depende de la zona básica de Aguilar de Campo. Teníamos un PAC en Aguilar de Campo que contaba con dos puestos médicos y uno de enfermería y el centro de guardias de Barruelo de Santullán, que había un puesto médico que estaba de tres a ocho los días laborables y de ocho a ocho los fines de semana y festivos. Y un puesto de enfermería de nueve a una los sábados, domingos y festivos. En julio de 2018 se reorganizó, en principio transitoriamente, la atención continuada a la zona básica de salud, prestándose atención en los dos centros mencionados, manteniendo los puestos y horarios del PAC de Aguilar, pero se modificaron los horarios, como ustedes bien saben, de Barruelo, disponiendo de un médico 24 horas y un puesto de enfermería de nueve a una los fines de semana y festivos. En esta reordenación del año pasado se puso la ambulancia de transporte ordinario. Esta se mantuvo en la localidad de Barruelo de Santullán hasta enero de 2019, pero dada la baja actividad de esta, se decidió su retirada y prestar su servicio desplazando una ambulancia desde Palencia a Barruelo cuando se solicitase. Señoras y señores procuradores, este es un ejemplo más de la necesidad que tenemos de reordenar los recursos de todas nuestras zonas básicas de salud y establecer un sistema de emergencias ágil y eficaz. Para esto queremos potenciar un centro coordinador de urgencias fuerte que sea el eje de toda la atención de urgencias y emergencias y que además adquiera mayor protagonismo en la coordinación de otras actividades de atención continuada. Vamos a incrementar en la medida que nos sea posible la inversión a transformar nuestro sistema sanitario y ordenar lo urgente. Nos interesa Barruelo. Mucho. Gracias.